Al final, ¡lo primero en la familia! ¡Es la zona anónima! ¡El arremato de contratos del Estado! Hoy la familia, la familia, lo primero, es lo primero, con contratos de alto sueldo, y van sumando, van sumando, mucho dinero, que a un pro le falta pa'l puchero. En doce años, fui criticando a los corruptos del modelo, no hagas lo mismo, no te pago el cambio, sé muy distinto, es lo que quiero. Si vas pa'l ministerio, la fría le pigerió, si vas pa'l senado, el hermano de Pinedo, a la prima Milchetti le subieron el vuelo, cuando todos nos piden, nos piden que cambiemos. Si fue debido, fue de Aníbal, cualquieros ñoquis, camporita. Si fue de Lía, fue Cristina, no quiero presos con su familia. Con más tiquines, tuvieron contratos, y estafaron al Estado. Y hoy desfila, hoy desfila, con Pomodoro, López y Jaime encarcelado, y barra con su esposa, marqueta a sus parientes. Matías Santos Jr., nombrado ya en turismo, esta leía su prima, Aguapre y a Rodrigo, junto a Guillelaje, arranca y nombra a su primo. Hoy la familia, la familia, el primero, iban contratos de alto sueldo, iban sumando, iban sumando, mucho dinero, y otro le falta pa'l fuchero. En doce años, fui criticando, a los corruptos del modelo. No hagan lo mismo, bote pa'l cambio, no ser lo mismo es lo que quiero. Temos hijos, que triaca, María, los y sano, el pedi a Josefina, y al hijo de la pato. En el ANSES se sabe, el primero, el más avivazo, el intendente Macri, preside el grupo MAPRO. Hoy la familia, mi familia, es lo primero, con trato de alto sueldo. Yo le recuerdo, no soy lo mismo, que no me banco el nepotismo. Vamos Mauricio, y se votó el pueblo, pa' que corrijas el modelo, de los corruptos, de los corruptos, los seculteros, ven el ejemplo, y ya cambiemos. Hace unos días, el diputado del PRO, Lucas Insico, presentó un proyecto, para evitar que los funcionarios, contraten familiares, en la administración pública. ¡Espetacular! Yo creo que esto se puede solucionar, con un sistema de concursos, un sistema de concursos, ágil, dinámico, transparente. Una maravilla, gracias, gracias.